Será cómo van a controlar los sistemas sanitarios argentinos el coronavirus y cuándo va a terminar el aislamiento obligatorio, que es lo que mantiene a los alumnos separados de los docentes, por lo menos en materia edilicia. Hoy por hoy se está trabajando en educación, los docentes hacen la tarea desde su casa, los chicos con sus familias llevan adelante cada una de las actividades, pero no es lo mismo, y esto se sabe, se necesita muchas veces, el contacto entre docente y alumno para mejorar la educación. El ministro Trota habló con respecto a este panorama, dijo que las decisiones se van a tomar en base a la seguridad de docentes y alumnos y que se va a priorizar siempre la salud, y además se refirió, por ejemplo, a la cuestión de las vacaciones de invierno, dijo el ministro, no vamos a suspender las vacaciones de invierno, sería contraproducente o sería incoherente con el mensaje que estamos dando. Si los docentes están trabajando, los alumnos están trabajando en su casa, merecen vacaciones, como lo tenían estipulado, por eso en principio no se evalúa suspender las vacaciones de invierno. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? En realidad es mucho el trabajo que hay que hacer, eso lo saben las autoridades y lo saben los docentes. ¿Qué decía el ministro con respecto a esta situación? ¿Qué va a pasar con las escuelas? Lo escuchamos. Que vamos a volver cuando la salud lo permita. No es una decisión educativa, como decimos siempre, sino es una decisión epidemiológica del comité de expertos. Vamos a empezar a tener que buscar alternativas según la propia evolución de la pandemia. Cuando hoy me preguntaban por el recreo, digo, toda medida que tomemos se va a vincular a priorizar la salud, sabiendo que vamos a tener que modificar conductas, hasta, como dicen los especialistas, haya una vacuna para esta pandemia. Por supuesto, todavía no se sabe cuándo va a haber una vacuna, hay muchas que están en prueba y cuándo van a volver los chicos a las aulas. Mientras tanto, siguen trabajando en sus casas, en la gran mayoría de los casos. Pero decíamos, no es lo mismo. Evidentemente, hay todavía muchas limitaciones. Algunas tienen que ver con cuestiones sociales y otras tienen que ver con la cuestión pedagógica, cómo se enseña, cómo los chicos están preparados y cómo ni en las escuelas ni en las casas las condiciones son las mismas. Y por eso no es lo mismo educar en una casa que en una escuela. Y esto es lo que reflejan los dirigentes gremiales. Aseguran que se está trabajando, pero que todavía se extraña la escuela. Yo creo que lo primero que nosotros hemos pensado, sobre todo durante las dos primeras semanas, que con mucho entusiasmo los docentes y las docentes se volcaron a ver cómo continuaban en contacto con sus alumnos y alumnas, fue, insisto, lo que primero emerge fue la gran, gran desigualdad que hay. Desigualdad que se expresa tanto en las casas de los docentes y las docentes como en las casas de las familias. El otro punto que también estamos viendo es el terrible agobio que están teniendo los y las docentes y las familias también, por distintas circunstancias. Las familias, si tienen más de un alumno o alumna en edad escolar, se ve atravesada por cantidad de tareas que tienen que resolver en un tiempo muy distinto y en un espacio muy distinto al que ofrece la escuela. Cuando los alumnos y las alumnas van a la escuela, están en un espacio determinado para eso, en un edificio determinado para eso y en un tipo de relacionamiento que tiene que ver con eso.